Aquí ya se desmontó la tapadera donde iba el magnetrón, el magnetrón acá lo tenés, este magnetrón está calentando demasiado y eso pues no tiene por qué ser así, las cepas de disipación están demasiado calientes, aquí está la tarjeta de inverter, con la cual a estas tarjetas le llegan la frecuencia de acá de esta otra y le hace que le mande el alto voltaje que son más o menos 2100 voltios al magnetrón para que pueda funcionar correctamente. Ya chequeamos sus componentes, tanto fusible como los filtros que entran acá, los capacitores y todo está funcionando correctamente. Ya le chequeamos también su sensor de deshidratación, el sensor de humedad que lleva acá y está bien, lo único que nos queda es cambiar el magnetrón para que funcione nuevamente. este horno que estamos reparando aquí, aquí tenemos la central de corriente y llega a sus 120 voltios.